Hey buenas a todos, aquí Sandro comentando y estamos aquí en un nuevo videoblog, el número 3, con pues Byron que está acá, saluda, hola Di, y Valeria, Di hola Valeria, ahí está mi hermana, ella es mi hermana, y pues, sí, sí, está todo bien, solo que, como no tengo la maldita cámara de vlogs, no podemos hacer nada, ya, ya deja de cantar. Sandro, ¿por qué es ese? Semana Santa, por Jesús, muy bien, y muy bien, este es el especial Semana Santa, quería que vieran, pues, los que vinieron hoy día, bueno, ella siempre está acá, mi hermana, siempre está acá, pero él nunca, casi nunca viene, ¿no? A veces viene, a veces no, su nombre real es, así, ¿no? No, ni no es así, mira, así ni no es así, por eso, Byron, ya, y mi hermana, pues, Valeria es fácil, va, le, di, a, muy bien, ya saben cómo se escribe, en fin, se escribe así, Le, di, a, muy bien, y yo, sí, correcto, Sandro. Se llama Sandro. ¿Y quién es ese nombre? Sandro. Muy bien, si les ha gustado, si os ha encantado el video, like y favoritos, que ayuda mucho, no, muchísimo, un saludo, nos vemos, pequeños trolls. Chao, chao. A ver, me gusta grabarla, Avel. ¿De nuevo? Oya, no, ya. No, me gusta grabarla, me gusta, me gusta, pica a letra. Ya acabo, ya. Tiene que pintar esto.